¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy el Piloto Noob y bienvenidos a un video que ya tenía muchísimas ganas de hacer para ustedes. Como están viendo, tenemos aquí el hermoso Mercedes AMG Project One del 2021. Una chulada de auto, sobre todo con esas como escamitas que tiene en el cofre y el alerón tan, tan hermoso que tiene en la parte trasera. Vamos a ver la comparativa de qué velocidades alcanza con y sin su alerón activado. Ustedes saben que en el nuevo Forza Horizon 5 ya podemos descapotar, sacar alerones, sacar bastantes cosas que no se podía en Forza Horizon anteriores. Y que según yo, sí afectan en la aerodinámica y el manejo de cada auto que trae este tipo de alerones. Pero antes, vamos a ver unas tomas épicas de este hermoso Project One. Ok gente, ya estamos aquí en la autopista. Vamos a salir desde esta coladerita que tienen las autopistas en México porque en verdad, en verdad estas cosas existen en México y te chingan la suspensión horriblemente. Por lo pronto, vamos a quitar cámara, vamos a quitar todo lo que podamos para hacer la comparativa de un lado y de otro. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los alerones levantados y vamos a ver nada más para que vean cómo se desactivan poco a poco. Aquí vienen los alerones, se van a empezar a quitar, se está subiendo la suspensión delantera, bajan las escamitas y baja el alerón trasero. Vamos a ver la comparativa. Cuánto tiempo hace de aquí hasta el final de la autopista y también el 0 a 100 que es bastante importante activando el Launch Control desde el inicio. Y al final, pues vamos a comentar qué es lo que sucedió, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, ya. Vale, 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 vale. ¡Hace 20.30. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la finalidad de esas escamitas al frente en el cofre? Me gustaría saberlo, ¿no? Y también dime si te gustaría ver alguna prueba de algún otro auto Por lo pronto quiero probar el hermoso Lotus Evija Que es un auto eléctrico que alcanza velocidades bastante impresionantes Aunque no sé si el manejo sea igual de impresionante que su velocidad máxima Ese yo creo que lo voy a probar en la golea Si tienes alguna sugerencia o de algún video que te gustaría que hiciéramos en este canal Por favor no olvides dejarlo en los comentarios Por lo pronto eso es todo de mi parte Comparte este video con tus amigos para que vean lo poderoso que se ve este hermoso Project One Yo soy el Piloto Noob y nos vemos en el siguiente video